¿Cuántos días llevan por aquí? Dos semanas Mira, veale, nosotros vemos que es bien bonita La carita bien bonita Si no, no te digo pues que yo viéndola Yo viéndola ella y mira Como la elegancia La sonrisa bien bonita Es que tiene elegancia O sea que son de Francia No, es que es bien ternura Usted es bien O sea, le sale la ternura O sea, como que transmite ternura con su rostro Es que se ve bien tiernita A ver Tenía pues Tenía que reconocer Si lo conoce ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, ay! ¡Corre! ¡Chistín, chistín! ¡Sí, allá! ¡No frieguen! Porque a uno No, con lo que correteamos a cheles Saben que no va a decir Que yo iba corriendo y yo ni sabía por qué Yo no creía que de verdad iban a explotar eso Pero todo esto los suscriptores Ustedes nos abandonaron Nos abandonaron Ay, nos dejaron Y ya estuvo pues Seguramente el dólar Pues sí Entonces ustedes ya casi se van a ir Ya casi Está bueno Ustedes que andan disfrutando aquí de nuestro Nuestro país Exacto En estos momentos En estos momentos Se conoce Cómo es la novia La esposa Lo que sea Miren Porque lo dejó tirado No, no También Cuando nomás Reventaron esos cuetes Se olvidó Del esposo Allá iba por la esquina Hasta que la moto no se pone Está llegando la chapa ¿Qué onda? Ah, chis Ay, me bajó Qué vergüenza Me bajó ¿Qué pasó? Permítame Voy a pasar con ellos Ajá Sí Sí Hola Mi nombre es Josué Más conocido como Nacho En todo el tránsito En Perú de San López ¿Verdad? Mentiras Pero ajá No, pues Para mí es un gusto Conocerlos a todos A la Bézina A Ana A Don Pé A Julio Muchos, muchos Si me decís ¿Cuál es mi nombre? Te creo A uno No No No, no Así va Ajá No, no No se vale 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 No, no, no No se vale No, no 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 Pásala Conce Tu amigo pidió Él no pegó No pegó No pegó No pegó Es que no No pegó No pegó No pegó No pegó ¿Cómo fue? No pegó 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 ¡Ay! ¡Ay, María! ¡Ay! ¡Qué agresivo! ¡Miradme! ¡Nos hacemos guerra! ¡Lebradme uno! ¡Ay! ¿Por qué tiran diez? ¡Miren, quieren guerra! ¡Nosotros! ¡Utro para arriba! ¡Lebradme uno! ¡Use! ¡San José! ¡Ay! ¡No, yo me voy de aquí! Fíjate que los suscriptores están molestando como el sonido. ¡Esta cámara! ¡Diamos eso por... ¡Ay, ay! ¡Esta está hermana! ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Qué onda? ¡Rica, quitate el radio! ¡Que te va a joder el radio! ¡Ah, pero sí, en realidad... ¡Ah, pero sí, en realidad salía con nosotros! ¡Se jode el radio! ¡No sé! ¡Pues sí, entonces! ¿Qué hacemos? ¡Sí, ahí en mi vida! Yo creo que vamos a los shorty. Mirad, ¿te acordás que una vez un suscriptor fue allá a la sede? Y que dejó a... Mis otros miramos a Paco, le quiero decir a Carmen. ¡Quiero ver a la sede! ¿Cuál es? Es que se fue hasta allá a la sede. Yo creo que... Yo creo... ¡Ay! ¡No te estoy echando un paro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya no bajen, ya no aguantan! ¡Qué rico! Que tiren uno y yo le voy a pegar con mis botas. ¡Súper poderosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tati! 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 ¡Señorga! ¡Sí! ¡Tati! ¡Tati! ¡Qué malgada! ¡Tati! ¡Qué malgada! ¡Tati! pero te celaba por favor porque que yo sepa aquí el mero mero está muy gordita de rebajar conmigo tienes que adelgazar es de que no te conocieron si no fuera por los atributos que te manejas tal vez no te conocieras pero si me no va pero 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 sí pero también dieta pero comer menos o tomar menos cualquier las dos ya no estamos ya no tomen todos los días de semana gracias para para cómo se llama para hacer para hacer el fin de semana anda anda bastante bien si te ves que todavía no es más cabales ya no y adelgazó supuestamente que no sos celosa paciencia de paciencia hacerlo lo mismo lo que aquí el celo eso es lo que yo digo no es como es que eso es lo que digo y los reflejos siempre porque los mexicanos hay seguridad ya no le sirve que va a ser no más ver porque no voy a hacer nada de qué se preocupa y eso es lo que ando buscando y ni se la va a decir el trabajo en esto por lo menos no puede decir eso porque si la quita y seguía con la pastillita ya ayuda pero ya ayuda ya no cómo ayudarle ahora por ese lado jajaja y esto no había venido a ver hasta que te ha alejado y el canal que entonces y si redes sociales seguir las redes sociales ya no más no me digas que la norma siempre me escribió